En el vendedor de mi corazón Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Nadie te podrá abrazar jamás de mi vendedor Porque con amor se clavó un ser en mi corazón Será un error de tu parte si quieras pensar que tú te veías O es que no te has dado cuenta que en cada minuto te me adentras más En el vendedor de mi corazón te clavaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más El vendedor de mi corazón te clavaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más Nadie te podrá abrazar jamás de mi vendedor Porque con amor se clavó un ser en mi corazón Será un error de tu parte si quieras pensar que tú te veías O es que no te has dado cuenta que en cada minuto te me adentras más En el vendedor de mi corazón te clavaste tú Y esa es la razón de vivir por ti, de quererte más De vivir por ti, de quererte más De vivir por ti, de quererte más Brudería 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 Reves tener brudería Para que diga tu nombre Mi alma que está en agonía Brudería 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 Para que diga tu nombre Brudería Para que diga tu nombre Mi niño está lleno, alta me diste a beber, con tus besos de veneno, sé que en las noches del hogar, los ojos se te saltaban. Yo estaba ciego de amor, porque tú me acariciabas, y por eso digo, debes tener tu herida, para que digan tu nombre. A pesar de esta agonía, a pesar de esta agonía. ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño está lleno? Algo me diste a beber, con tus besos de veneno, sé que en las noches del hogar, los ojos se te saltaban. Yo estaba ciego de amor, porque tú me acariciabas, y por eso digo, debes tener tu herida, para que digan tu nombre. A pesar de esta agonía, a pesar de esta agonía. TUA, 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 TUA. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo linda en una mujer El pelo, los ojos, la boca y el segundo el pésico de un garraque Tú eres más linda, tía de llanta, y mucha más linda que Sofía Lore Y más que todas mis novias, y más que las novias que tú ganes Tú tienes todas las cosas que Dios hizo linda en una mujer El pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura traqués Tú tienes todas las cosas que Dios hizo linda en una mujer El pelo, los ojos, la boca y ese cuerpecito de pura traqués Tú eres que sube en el cielo, en el muerto roja, aliento en mi ser Y tienes todas las cosas que Dios hizo linda en una mujer Cuando te miro bailando tan joven y hermosa con este baile Me incitas, me inquietas, me anocas, me hierves la sangre y me prevento también Por eso es que me caes tan suave, si tú no lo sabes Emperate bien Emperate bien Emperate bien Linda mujer Emperate bien Emperate bien Emperate bien Emperate bien Emperate bien Noé Era la estrella más joven de voces en Serenata. Hoy tiene siete. Y está con nosotros, pero no está sola. Está con su hermanita Inoa, quien cuenta con solo cinco años. Además de que eso llama la atención, la empresa es ese wow. Ellas van a ejecutar a dos violines. Y el violín es uno de los instrumentos de cuerdas más difíciles. Alberto Carrion escribió Amanecer Borincano. Les presento a dos estrellas muy jóvenes en voces en Serenata. Io e Inoa Manfredi Colón. Aplauso para ellas. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.